El Secretario General de la Gobernación, contador Miguel Ángel Lembo, brindó detalles de la reunión mantenida con los delegados de las comunidades aborígenes. Buenas tardes. Sí, hubo una reunión prolongada, reunión atendiendo todos los requerimientos que plantearon las comunidades aborígenes, donde participó el doctor Matuc, bueno, yo, el doctor Ibáñez, gente de Derechos Humanos, Fiscalía de Estado, Dirección de Inmuebles. Sí, pero para no entrar en muchos detalles, lo importante es que como resultado, con todos los delegados, con la gente de los CPI, son quienes representan a las comunidades, hemos firmado un acta que no hace otra cosa que mostrar y demostrar la voluntad política del señor Gobernador, respecto a que el gobierno provincial tiene que dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional, que es la entrega de tierra a las comunidades que realmente reúnan todos los requisitos, que presenten todos los papeles, etcétera. Y sí, justamente lo bueno de esto es que el trabajo del gobierno va a ser en forma conjunta con las comunidades, con los representantes, para que ellos mismos sean quienes vayan evaluando y controlando el avance que puedan tener cada uno de los expedientes, porque también vale decir que no todos los expedientes están en la misma situación, entonces este trabajo se va a hacer conjunto, la reunión va a ser confirmada que es fecha, pero entre el 2 y el 8 de mayo ya hacemos la próxima reunión con representantes y como le decía, esta participación y esta injerencia por parte de los representantes en el avance de los expedientes no es otra cosa que mostrar lo que es la decisión del gobernador, como le decía, que es la de proceder a entregar propiedad comunitaria a las tierras.